Denise Guerrero de Belanova revela cuál es el síndrome que padece. Belanova está de regreso tras varios años de ausencia, y próximamente la agrupación de softpop se presentará en el Festival de Música Bésame Mucho, el cual se llevará a cabo el 2 de marzo de 2024 en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, Estados Unidos. Pero sin duda, la vocalista de la banda, Denise Guerrero, ha acaparado los reflectores en las redes sociales. En entrevista con la revista Glamour, la intérprete de temas como Baila mi corazón, Rosa Pastel, no me voy a morir, niño y cásate conmigo, explicó que se alejó de los escenarios por problemas de salud, pues atravesó una intensa crisis derivada de un tumor que le detectaron y le tuvieron que extirpar. Me hicieron una cirugía y me quitaron un tumor que pesó 2 kilos, declaró la cantante. Sin embargo, eso no fue todo, ya que en aquellos años sufrió la pérdida de su padre. Asimismo, la cantante de 43 años, originaria de los Mochi Sinaloa, confesó que padece el síndrome del impostor. La gente me estaba esperando, pero me pasa algo extraño, tengo el síndrome del impostor. A veces, cuando la gente me felicita o me dice algo, no me lo termino de creer, como que digo, ah, me debe estar comentando esto porque me quiere o tiene ganas de caerme bien. Por último, señaló que es una persona introspectiva, pero cuando estoy en un escenario, creo esta especie de burbuja, donde estás tú ahí arriba y nadie te puede tocar. Aunque hay un montón de gente viéndote, en realidad, estás solo. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.